Dana Bóveda Valdivieso. Hola, Dana. Óscar Acosta soy. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Óscar. Bueno. A ver, vamos a ordenarnos un poquito. Acabo de comentar tu caso. Sé que no es fácil lo que vamos a hacer, pero ya vi que tenés radicada una denuncia. Sí. Solo si querés hablar del tema, porque me parece terrible realmente lo que te hicieron. Entonces, si te sentís bien, lo hacemos, cariño. Si no, lo dejamos. Sí, yo quiero hacer, porque no quiero que vuelva a pasarle estando ahí. Bueno. Bueno, vos sos estudiante de teatro. Sí, soy estudiante recibida en el TIA, Taller Integral de Actuación. Taller Integral de Actuación. Te recibiste. Sí, bueno. Ahí, sí. Denunciaste a través de las redes sociales, y no solamente a través de las redes sociales, estaba leyendo la denuncia policial que presentaste contra este profesor, no sé cómo se llama la materia que tiene. No, no era una materia. Era para presentar una obra de teatro en agosto. En agosto. Se llama Paradigma Cero, y estamos ensayando hace dos semanas, por ahí venimos ensayando. Era una obra de teatro. Sí, que se iba a presentar en agosto, a finales, o no sé, pero en agosto se iba a presentar. Bueno, vos tenés, 22 años tenés, ¿verdad, Adán? Sí, 22 años. Correcto, correcto. No digo, y entonces vos estabas en el elenco. Sí, exactamente. ¿Y el qué es? ¿Un profesor, un director? ¿Es Alejandro? Es un profesor de teatro, no sé, realmente ahora ya dudo que sea un profesor de teatro. Un profesor de teatro que estaba haciendo esta obra, y le pidió a su amiga que le dé espacio en su escuela de adaptación, en la de su amiga. Y ahí teníamos ensayos todos los días, de 11 a 1 de la tarde. Y yo le dije, yo por ahora, profesor, no voy a poder llegar temprano porque mi papá está operado. Y bueno, y ayer, ¿te puedo contar? Bueno, el estudio se llama El Artista, ¿verdad? Sí. Es una escuela de teatro donde ustedes iban a comenzar los ensayos para la obra. Y él es un profesor de nombre Alessandro Yudel Ansari. Sí, Ansari. Ansari, ok, correcto. ¿Y es un señor mayor, es un hombre mayor? Sí, 48, 49, pero ahí tiene. ¿Y ya lo conocías? No, nunca la conocí. Y o sea, es que me parece muy raro, yo le pregunté a varios, yo estoy muy invertida en el tema del teatro y la actuación, y yo le pregunté a Luis Fores, que están hace años con esto, y nadie, nadie le conoce. Sí, pero como está en un lugar que es el artista y la directora de ahí es conocida, entonces yo le dije, no le va a atraer a cualquier persona. Es el estudio de teatro, el artista. ¿Quién es la dueña? ¿Quién es la propietaria? Natalia Sosa Jovellanos. Natalia. Pero ella solamente presta el lugar. Ah, ella es la propietaria, ¿no? Es que no está administrando, digamos, el lugar. Ella es la directora que yo sepa. Bueno. Así se sabe. Bueno, contanos. Estaban entonces, ¿cómo se llama la obra? Para el Adigma Cero. ¿Y él qué era? El director. El director, correcto. ¿Y cómo iba el asunto? ¿Comenzaron los ensayos? ¿Cuándo? Comenzaron los ensayos hace dos semanas, dos semanas y media, por ahí, pero no pasa eso. Sí, bueno, contanos, ¿cómo fue? Y yo, estaba yo ayer en el sanatorio con mi papá, le estaba hablando de comer, ahí miro la hora y papá, perdóname, me tengo que ir a mi ensayo. Ok, me voy volando, llego, hola, Valivieso, ¿cómo estás? Bien, bueno, nos sentamos para hacer relajación, después nos levantamos y él me dice, Valivieso, vení acá. Ahí yo... ¿Ustedes solos? No, 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 estamos entre cuatro, cinco, con el seis. Cinco personas en el elenco y con el seis, como director. Y antes que yo llegue, el profesor le explicó a mis compañeros que va a hacer un ejercicio de quiebre conmigo. Y eso, hay dos formas de quiebre en el teatro. Una es emocional, cuando yo te pongo muy nervioso a vos y vos tenés que controlarte. Y otro es que yo te incito a que vos me pegas, pero te controla, pero nunca golpeando. Y entonces, todos mis compañeros sabían, menos yo. ¿Y por qué él hizo conmigo esto? Porque le iba a servir a mi personaje, supuestamente. Pero él no me explicó nada. Me dijo solamente esto. Valivieso, vení acá. Este ejercicio consiste básicamente en esto. Y me prendo una cachetada así. Y yo, profesor, y yo me sonreí porque no podía creer, ¿entendés? No cualquier persona va a venir a pegarte por la cara. Y me pega y dice, profesor, déjame en paz. No, Valivieso, defendete, porque si no yo te voy a seguir pegando atrás, defendete. Pues no te voy a tocar, no te voy a tocar. Ah, le venía acá. Y él venía y yo me iba. Pues yo no podía creer que me estaba pegando. Y hasta que me puso muy nerviosa y ahí me defendí y le empujé. Después venía más, me pegó, pero me pegó. ¿No sabes cuántas veces me pegó por la cara? Por la espalda, me tiró en el piso, me hizo llave, todo me hizo. Hasta ahora yo no puedo poner bien mi espalda, no puedo estirar mi brazo para bañarme bien, nada. Casi me rompió el diente por el piso, un desastre me hizo. Y después le dije, profesor, déjame en paz, ya no quiero más. Eso, ahí te estás quebrando. Muy bien, muy bien. Vos no entendés, déjame en paz. Y el tipo no iba a entender y me seguía pegando, me seguía pegando. Y después yo salí de ahí, corriendo como pude, de mi bota toda rota, un desastre. Y yo le dije, profesor, me vas a decir de quién es esto, de quién maestro de actuación, cómo se llama este ejercicio tuyo. Y él me dice, solamente me dice, ay, ahora te logré quebrar. Salió la dana hermosa, simpática y perfecta que conocemos. Yo tampoco, yo nunca dije que yo fuera perfecta. Y él me dice, es que ahora se quedó la dana sensible, que llora, que... Dios mío, Oscar, si yo te veo a vos muchísimo, no vas a llorar también. De uno. Estúpido. Y después me dijo, este ejercicio es de Grotowski. Y yo le dije, no, es de Grotowski, imposible. A ver, ¿cómo se llama el nombre de este ejercicio? No sé, buscá nomás en internet. Ok, busqué en internet, a Doloría, toda la tarde busqué, no encontré. Me fui al IMA, Instituto Municipal de Arte, a preguntarle a varios profesores, a ver si es cierto eso. Ay, si yo nomás no conozco. Él me dijo que no hay ningún ejercicio así, que no existe. Que mi profesor, cuando me vio, casi se murió, porque yo con él, yo tenía clases de teatro con él en esquía. Y me dijo, dana, ¿qué te pasó? Te asaltaron, creo que te hicieron. Y le dije, no, profesor, fue un ensayo teatro. No, 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 estás loca. No, 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 no puede ser, dana, un director no puede tocarte. Y ahí yo, ahí yo casi me muero, porque dije, me sentí mal utilizada por este profesor, un desastre. Después mi abuelo me llevó a emergencia y todo, todo, hicimos la denuncia. Y hoy mi abuelo está haciendo todavía todo el trámite. Estoy en casa y no quiero salir, tengo miedo, ¿entendés? Me imagino. ¿Qué hacían los demás mientras, dana? Miraban, porque ellos estaban confundidos, porque, como yo te dije, hay dos formas de quiebre, que es de nervios y físico, ¿entendés? Ellos, el profesor no explicó que él me iba a pegar. Y él dijo, le voy a quebrar a dana. Y ellos pensaron para ponerme nerviosa nomás. Entonces ellos pensaron que el profesor solamente me está, tipo, empujando así, y pegando, y molestándome para que yo me ponga nerviosa y yo aguante mi ira. Pero no, un profesor tiene que explicar antes, mira, este ejercicio consiste en esto, de hacer tal cosa, te puede servir en tal cosa. Y si no te gusta, puedes agarrar una partecita y bajar la otra, como hacen todos los buenos profesores, que te explican lo que hacen más ya las cosas. Bueno, y hoy estás todavía, entendemos, no solamente lastimada, sino temerosa, como estás comentando. Yo no quiero, o sea, cualquier persona viene a casa, así, golpea la puerta y no quiero salir, porque dice a él. Yo tengo muchísimo miedo, no le puedo ir a ver a mi papá en el sanatorio para ver cómo está, porque tengo miedo a salir. No quiero salir, no quiero hacer nada, tengo miedo. Yo no soy así, Dios mío, yo soy súper alegre. Yo todos los días casi ancho videos, Facebook, simpático y todo eso, por eso ahora la gente está a mi favor, porque saben cómo yo soy, yo no voy a mentir. Y esto no es una campaña, sí, porque la gente no me cree, porque soy actriz. Dicen que yo actúo muy bien y la gente no me cree, y Dios mío, es una campaña. Bueno, ¿la denuncia cuándo hiciste? Ayer a la noche, en la comisaría tercera. Bueno, ¿y la denuncia qué busca, qué tipo de reparación crees, Dana? ¿Qué buscas con la denuncia? Yo solamente quiero que dara justicia con este tipo, porque no puede seguir suelto ahí llamándose profesor, ¿entendés? No quiero que alguien que tome clase con él, que sea iniciar el teatro y le, no, que nada serio mío, no, 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 no puede ser imposible esto, no, imposible es, no. Para la gente, esto es radio, Dana, y para la gente que te está escuchando atentamente, no accedió al video, no vio tu video. Yo le cuento a la gente, la cara de Dana, se nota, recibió golpes severos, creo que también vi parte de tu espalda, no sé si fue la espalda o fue el hombro, la espalda, el hombro, o sea, Dana, por lo que mostró en su video, estaba con muchísimos golpes, y los golpes visibles, porque los otros golpes, uno solamente con algún tipo de examen médico seguramente va a poder saber qué tipo de repercusiones tiene. Bueno, entonces, la denuncia está hecha y este hombre, no tenés idea de dónde vive, más gente que lo conozca. Yo le pregunté a él, porque a mí me gusta saber con quién trabajo y todas esas cosas, y le pregunté, ¿pero vos de dónde estás? Le dije, mira, mi mamá es paraguaya, pero se casó con un hindú en Rusia, yo estuve por dos años en Rusia, estuve parte de mi infancia y adolescencia en la India, luego me mudé a España, en Argentina, y ahora me acabé de decir, ya, qué raro. Pero, bueno, son cosas que uno aprende en la vida y yo, no sé, me siento muy mal porque no hice nada para merecer que me pegue así, de esa manera, no, ¿entendés? No. Bueno, el tema es que este estado en que te encontrás ahora es una cuestión que van a resolver los profesionales, nosotros lo que queríamos es que se conozca tu caso, porque, obviamente, tu idea de poner en redes sociales era que eso ocurra. Y que a nadie más le pase lo que te pasó a vos, solo por querer hacer una obra de teatro, me pareció terrible. Sí, totalmente, y yo hice miles, miles de cursos, de todo, no, yo todo el día estoy con esto, y yo pensé que, wow, entonces, esto es algo nuevo para mí, y después yo quería salir de ahí, de ese lugar que él me pegaba, y él no me dejaba salir, no me dejaba, me hacía la llave, se ponía hacia mí, me tiraba al piso, no, no, iba a, no, yo no iba a poder salir de ahí. Era, te juro, fue un infierno de 40 minutos, te juro, fue horrible, Dios mío, no, 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 horrible fue. Y el miedo que yo sentí al subir también el video, y me puse en el lugar de todas esas mujeres que reciben maltrato físico en su casa, y, por favor, que hagan algo también, yo sé que se siente el miedo, pero después cuando hablás, es así como que te sacas un peso encima, y hay gente que te sirve ayuda, y esto es hermoso, la gente empieza a ayudar y se ponga en tu lugar. Bueno, Dana, te escuchamos atentamente, que la justicia actúe en consecuencia, es lo que uno espera, que la fiscalía comience a indagar, y que, porque entiendo que él como responsable le alcanza lo máximo de esta denuncia tuya. Ya las otras cosas se resolverán por el camino. Lo que me parece a mí es que corresponde que te diga que tomes fuerza, que no abandones tu vocación de actriz, que, bueno, esto es así, y que después seguramente de a poco el tiempo va, y la reparación sobre todo. Por eso que es lo importante, Dana, y vos sos entonces una artista y una actriz, y entendés que la impunidad es lo peor que nos puede pasar, si no hay castigo a estas cosas, entonces la gente dice, bueno, ¿qué garantías yo tengo? No tengo. En cambio, si hay castigo, dice, bueno, el que comete algún tipo de delito o alguna agresión, va a pagar, pero si no paga, entonces uno anda con temor. Bueno, Dana, querida, un abrazo para vos, y que te mejores pronto, y a tu papá también, ¿sí? Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, hasta luego. Chao, chao.